Esto es rap, motherfucker Galvez City está en la casa, primo Es de Rosario, bro Ok, hermano, como lo hago yo, nadie más puede Esto es demasiado rap que tira el tole el Fede Ni soy de la ciudad de ustedes Pero tengo que arrancar porque ninguno se atreve Soy quien la bocha la mueve En la espalda tengo el 9, ya lo saben ustedes Esto es pregunta por el Fede Me temen y yo sé que en el fondo les duele Tienen demasiado miedo Lo que era 100 yo lo llevo a cero Sobrevivo en el agua cero Nunca me junté con ningún bola cero Bola cero como en el pool billar Atajo como billar César Millán, yo te voy a dominar pues vos sos un perro Te imprimo el miedo sin tener fierro Sos una presa, viste al que parece una empresa Soy una represa, vos sos César Millán Pero yo le bajo el pulgar, le estoy sacando millas a César Eso recién empieza, se comienza Yo no estoy buscando ninguna ofensa Estoy buscando que ya no sea vergüenza ajena Y que para el problema ya no sea una ofensa Mirá, alguien lo entiende, espero que arrancar este lo intente A veces arrancar no es del más valiente Hay que ser sigiloso a la par que inteligente Porque la inteligencia es lo que al final en la guerra sacó la diferencia Porque la violencia y la impotencia al final son el mejor caso de la inconsciencia ¡Suscríbete! 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 ELEVADO ELEVADO Arranca Riedt, sigue ese y termina Tole. ¡Shit, shit, shit, shit! El son está en el beat, hermano. ¡Bien! ¡Uno, tiempo! Wea, wea, pasa la pista y la mato. Le pego dos arrebatos. Gato la data, la plata, la gata y pego dos arrebatos pa' capo. No tengo contrato, no tengo contactos. Pero tengo visuales de adectos. Pero tengo reales sin datos. Pásame la pista para mí, que yo fumo canabí, yo mato a guanabí. No sé qué inventa, me pasa mano, yo creo que soy un real G.O.D. Porque un mojo, yo flujo, yo lo vi. Porque dos raperos no son sí. Ellos no son ki, no tienen tequi. Soy un hombre nazi, pobre, pero muero rich. Es así, es así. Modo leyenda, saco las ventas. A mí tus manos quieren que yo esté a pa' la venta. Pero también te suena demasiado boleta. Cortes, Caracas, Azteca. Traigo un par de letras. También un par de maquetas pa' que me lo muevan las nenas. Sábado en Claypoolet y el domingo pa' Maquena. Que valga la pena, que valga la pena. Yo lo llevo por las penas. Esto es Venezuela, suena muy candela. Yo te doy la clase, pa' esto se nace. Mano se entrena, esta vaina es demasiado bandera. Tengo la bronca en las muelas. Pero estoy dejando un legado. Por la mierda que me dijo la abuela. Alonso como el Beto. No quiero un sponsor, pero soy un blog. Sonos y cheto, esto no es un reto. Porque de gente mala el mundo está repleto. Vos sos el doc de volver al futuro. Le faltaste el respeto. Porque solamente volviste al pasado para puto ponerte un chaleco. Puto. Puto. Encima de los pibes. Un traicionero. Es una lástima que la droga represente a los raperos. Porque yo no entiendo por qué el mundo está lleno de faloperos. Dale una seca y agarra un libro y capaz que con eso te volvés un ingeniero. Porque la vida no nos representa. No queremos caer en la droga. Queremos venir a rapear para poder representar a nuestra zona. Porque me di cuenta que en la GT hay guerra con las drogas. Por eso en la calle se están matando más personas que las neuronas. Última. La vida. La vida no representa. Prefiero estar con el que no se rinde y el que lo intenta. Porque intentarlo la perseverancia, la alcancía, la aumenta. Por eso a la gente que es mala y se droga de mi vida le se la ausenta. Llegate O.L.E. del gueto. Demasiado rap estoy completo. Si lo manifiesto, vos vas a sentir el respeto. Cuando tenés enfrente a un rapero que es del gueto. La verdad que sobre el ritmo estoy inquieto. Escucha toda la mierda que yo manifiesto. Tengo J porque la NX no tengo. Soy más raper que vos la llevo contento. No tengo que disimular que tengo las Air Max más caras. Para que la gente me vea la cara. Y diga, fuck, que rimas tan caras. Yo vengo en OJ porque soy humilde. Y no pierdo la esencia de donde vení. ¿Vos morir rich? ¿De qué te sirve si no vas a morir feliz? ¿Te falta la plata? Yo confío hasta en Fede Rata. El tolecito mata. Rimas que arrebata. Te saca la rima de acá porque es sudaca. Y no tiene que disimular que vio la rima de otra persona que tiraba en FMS. Porque yo me dejo llevar por la rima de mi cora. Lo demás no pertenece a mis intereses. Porque desde el 2013 me parece que este se estremece. Tiene el demasiado flow que vos no venien. Aunque enfrente un fantasma se aparece. Rapeo hasta cuando se hace de noche y también oscurece. Y vengo a recamarla por toda la lucha del que no tiene y lo merece. ¡Tiempo, ruido, mi gente, para los pibes de acá! ¡Ey, shit! A ver si me ayudan a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Reid a la siguiente ronda. ¡Ried, man!